hola que tal bienvenido a un nuevo vídeo tutorial del curso Zen Framework 3, en realidad es el primero, el primer vídeo que vamos a realizar vamos a ver una pequeña introducción y también los primeros pasos del framework una primera introducción del framework vamos a comenzar a explicar un poco sobre Zen Framework bien, está desarrollado por Zen Company Zen Company es la empresa encargada del desarrollo activo del lenguaje PHP por lo tanto, como Zen Company desarrolla PHP y también desarrolla el Zen Framework podríamos decir que Zen Framework es creado por los mismos creadores del lenguaje PHP lo que es una buena noticia pero bien, sin desmerecer a los demás frameworks que también son muy buenos tenemos Symfony, Laravel en fin, todos funcionan de forma similar son todos espectaculares pero de repente nos tenemos que ir por uno o por otro justamente ahora toca el curso de la actualización de Zen Framework 3 ya teníamos un curso para Zen Framework 1 luego armamos Zen Framework 2 y ahora la nueva versión una nueva versión que en realidad es bastante parecida a Zen Framework 2 mantiene varios componentes prácticamente sin variar intactos y con algunos cambios, por ejemplo en el componente MDC sobre todo en las rutas y por supuesto por debajo el core las clases internas que vienen dentro del framework esa por supuesto que han tenido cambios de optimización y también para que funcione en los es decir, en la última versión del lenguaje PHP por ejemplo, que esté optimizado para que funcione con PHP 7 bien, entonces vamos a comenzar con lo primero que sería el MS componente principal de Zen Framework bien, ¿qué es lo que es el MDC? el MDC es la cicla de modelo vista controlador el modelo acá implementamos todo lo que es datos consultas operaciones a una base de datos todo lo que son los datos de nuestra aplicación o también lógica de negocio el modelo luego tenemos la vista la vista se encarga de presentar esos datos a través de plantilla obtenemos variables que vienen desde el controlador y simplemente la mostramos en la pantalla a través ahí podemos usar HTML5 con CSS3 implementaciones AJAX con GQuery y Bootstrap para dar un diseño más atractivo a nuestro desarrollo Bootstrap es un framework HTML5 también con CSS3 también un poco de Javascript en fin y tenemos el componente controlador que controla y une tanto el modelo como la vista y por supuesto va a recibir las solicitudes o peticiones de los usuarios un usuario va a enviar por ejemplo datos al servidor el controlador se encarga de capturar esos datos típicamente usando algún tipo de formulario o pasando parámetros por URL entonces el controlador captura esos datos los maneja y realiza la consulta a través del modelo invoca un método del modelo obtiene un resultado de la consulta lo pasa a la vista y la vista muestra esos datos ok veamos un poco más sobre Zen Framework si nos vamos a la página es importante que sepan bien donde se encuentra la documentación oficial importante pero acá lo primero que nos presenta es Zen Framework es un es una agrupación de componentes o package para para trabajar con PHP componente o package profesionales de PHP que están listos para PHP 7 para trabajar está enfocado en la simplicidad en la reusabilidad y también en el rendimiento entonces esos serían puntos clave del Framework entonces el performance que básicamente Zen Framework 3 corre hasta 4 veces más rápido que la versión anterior la versión 2 es extensible ahí usando los midware o bien MDC MDC es lo más típico para implementar aplicaciones web y no solamente es extensible con el tema MDC sino también con la estructura modular que tiene el tema de los módulos Zen Framework 3 es bastante potente bastante robusto y se caracteriza por ser reutilizable es decir se puede llevar de un proyecto a otro y básicamente es plug and play simplemente hay que realizar una pequeña configuración para poder registrar ese módulo por lo tanto es más reutilizable aplicaciones seguras la seguridad también es importante por ejemplo para encriptar password usando Bscript o MD5 y también todo el tema seguridad que hay por detrás como componente todo lo que es autentificación de usuario que sería el login autorización mediante roles y privilegios que se asignan a los a los roles y los roles se asignan al usuario bien y también por supuesto está preparado para enfrentar cualquier desarrollo empresarial por lo tanto está listo para la empresa vámonos a la a la documentación entonces acá están todos componentes acá bien acá tenemos Zen Framework 2 y Zen Framework 1 que se manejan de forma paralela pero en la raíz de la documentación está cada uno de los componentes y eso es una cosa nueva que hay en Zen Framework 3 que separa cada componente como si fuera completamente separado del resto cada componente por ejemplo Zen Authentication es un es un módulo o una aplicación que se tiene que instalar en nuestro proyecto que va separado de lo demás por ejemplo del MBC y es una ventaja no nos obliga a instalar todo todo de una sino instalar lo básico lo básico que es el MBC para trabajar con vista mapear controladores a través de rutas de componente el router eso sería como lo principal y luego a medida que necesitemos podemos instalar por ejemplo autenticación caché en fin script sendb para trabajar con todo lo que es base datos y así cada uno de los componentes que son varios bueno el event manager viene incluido en la instalación mínima requerida ya que los eventos se manejan a lo largo de todo el framework igual que sendform es opcional así como sendb por lo tanto si lo queremos ocupar tenemos que incluirlo y se instala por ejemplo mediante composer acá con un require se puede instalar este componente a nuestro proyecto y así con cada uno de ellos entonces es importante acá la documentación saber con qué componentes contamos acá si queremos paginar una consulta de la ASEATO usamos sendpaginator sendenavigation para crear un menú de navegación acá permiso en ACL para trabajar con autorización y acceso de lista de control en fin bueno sendrouter que es un componente principal ya es bien incluido igual que el service manager también este es bien importante todo lo que es todo lo que es inyección dependencia acá se maneja el contenedor el contenedor que se encarga de manejar objetos los objetos y servicios que vamos a guardar y posteriormente después lo podemos obtener y utilizar ahí después vamos a ver en detalle cómo se trabaja con el service manager pero básicamente es a través de clase factory implemento una clase factory y esa clase factory nos permite por ejemplo manejar la dependencia de nuestro controlador un controlador que va a tener dependencia con otros objetos y esa dependencia se la podemos inyectar a controlador entonces a través de una clase factory creamos el controlador obtenemos la dependencia y se la pasamos vía método set o también vía constructor pero eso lo vamos a ver más adelante entonces la inyección de dependencia es bien importante y básicamente se trabaja mucho con registrar nuestros objetos en este contenedor de ZenFramework y posteriormente lo podemos utilizar en otra clase lo podemos utilizar en el controlador lo podemos utilizar en la vista lo podemos utilizar en en listener lo podemos utilizar cuando queramos crear por ejemplo un view helper una clase de soporte para nuestras vistas en fin hay varias cosas bien como se instala la instalación la vamos a dejar para el siguiente video tutorial pero básicamente utilizamos composer composer para instalar acá lo ideal es trabajar con una aplicación skeleton de MBC que es una estructura de la cual nuestro proyecto parte desde esa base entonces esta sería una estructura de MBC un skeleton y se puede instalar con composer create project y acá indicamos zen framework skeleton application esta sería nuestra nuestra aplicación y nos genera toda la estructura de de directorio como tiene que ser con un controlador y vistas de ejemplo con una ruta de ejemplo y de ahí para adelante podemos comenzar con nuestro desarrollo y por supuesto también podemos cambiar y modificar ese controlador que viene por defecto que sería como nuestra página de inicio bien y y acá va la la ruta donde lo vamos a instalar es opcional es opcional se puede omitir ¿no es cierto? y por lo tanto si se omite va a crear el proyecto en en el directorio en el cual estemos posicionados ahora lo ideal ahí es especificar el directorio que contenga el nombre de nuestro proyecto eso lo vamos a ver luego en el siguiente video tutorial bien ¿qué sigue? ya vimos un poco sobre el framework vimos también cómo se organiza cada componente por separado hay algunos que son son componentes requeridos y muy importantes que tienen que estar dentro de nuestro proyecto base por ejemplo SMBC SMView SMRouter el Service Manager el Mobile Manager el Mobile Manager también en fin y podemos instalar a medida que necesitemos otro componente como Permission ACL Epaginator en fin formulario CNDB para trabajar con base datos etc bien continuamos con la instalación de de nuestro ambiente de ejecución PHP PHP MySQL y Apache entonces podemos instalar esos tres componentes por separado esos tres componentes por separado obviamente si somos usuario avanzado en instalación y tenemos una segunda opción que es mucho más simple es descargar un empaquetado que incluye estos tres en uno solo y con un clic se instala todo de forma automática y configura el PHP MySQL y Apache queda todo listo y con versión actualizada para comenzar a trabajar bien veamos como como se instala el XAMP que sería uno de estos componentes para comenzar bien acá tenemos la página Apache Friends que es la página principal de XAMP hay como como mencioné es Apache MySQL y PHP ahora MySQL o MariaDB prácticamente es lo mismo en MariaDB es la continuación de MySQL pero en la versión gratuita para la comunidad recordemos que MySQL es una base de datos que se vendió a Oracle y los mismos desarrolladores de MySQL continuaron con su propia versión la cual nombraron a MariaDB al final es un fork es decir un desarrollo en paralelo pero obviamente con los mismos estándares que el que la versión original MySQL como se descarga acá tenemos descargar acá podemos seleccionar para los distintos sistemas operativos por ejemplo para Windows para Linux para Macintosh ahora que versión utilizar para el curso con 5.6 la versión 5.6 que sería la versión de PHP aunque también podemos utilizar la versión PHP 7 pero con la 5.6 es más que suficiente en contenidos acá trae todos los componentes que incluye acá por ejemplo Apache 2.4 MariaDB 10.1 que corresponde a MySQL 5 PHP 5.6 PHP MyAdmin 4.5 que es para administrar el base de datos MySQL en la web en plataforma web en fin trae también otro componente pero esto sería lo más importante y también en cada sistema operativo va a incluir prácticamente lo mismo bien ahora como se instala acá tenemos una documentación o FAQ para Linux para Windows para Macintosh entonces si queremos para Linux acá nos vamos a preguntas frecuentes de Linux como se instala se descarga un ejecutable se le da permiso 755 es decir para poder ejecutar e instalar con permiso de administrador lo ejecutamos y se instala automáticamente en el directorio OPT LAMP luego como se puede levantar el servicio acá nos vamos al OPT LAMP LAMP Start entonces con LAMP Start sería el comando para iniciar el servicio luego como se detiene muy similar pero con Stop LAMP Stop y también hay una serie también de preguntas y respuestas que pueden leer en caso de algún problema por ejemplo el significado de mensaje de error si está listo para producción en fin y muy similar incluso más fácil con Windows ya que se descarga un .exe acá tenemos un instalador .exe que es la forma más fácil y se instala de forma automática otra forma sería a través de un zip que se descomprime y se instala en el c2. ahora es importante que la instalación esté en c2. en la raíz en c2.xamp acá tenemos c2.xamp ese es el territorio donde tiene que estar instalado nuestro xamp con con todo lo que es php apache mysql bien ahora con zip se ejecuta se ejecuta el setup xamp .bat para ajustar las configuraciones del sistema y va a instalar los servicios de mysql y apache en nuestro sistema operativo y también tenemos más preguntas y respuestas como inicio es decir como inicio xamp sin instalar acá está la respuesta como inicio o paro xamp acá está la respuesta para apache y para mysql para ambos o solamente para apache o solamente para mysql iniciar o detener bien ahora si nos vamos por ejemplo supongamos que tenemos instalado el xamp acá se crea la carpeta xamp en el c2. y tenemos el panel de control xamp control y acá tenemos el servicio opache mysql tiene que estar en verde en verde y también nos permite detener o iniciar acá en las acciones lo ideal es que se instale como servicio de forma automática por ejemplo acá si nos vamos a service acá aparece el apache como servicio en ejecución y también tenemos mysql también como servicio en ejecución ahora estos servicios se instalan automáticamente cuando se instala xamp por ejemplo si instalamos con el instalador .exe lo va a instalar de forma automática y si lo instalamos con zip o con 7zip se va a instalar con el setup xamp.bat que ahí ajusta las configuraciones y por supuesto va a instalar los servicios luego cuando ya tenemos instalado el xamp nos vamos al navegador localhost entonces escribimos localhost y aparece la página xamp que ya está instalada y funcionando acá podemos ver el phpinfo que es la información de php por ejemplo con la versión 5.6 con todos sus componentes y drivers instalados librerías php myadmin para trabajar con base datos crear tablas y que nos queda nos queda ver el tema del id que sería nuestra herramienta o ambiente desarrollo integrado básicamente que nos permite escribir el código y crear nuestra aplicación bien yo personalmente porque me gusta y me acomoda recomiendo netbeams es un id que es bastante robusto y no solamente para php sino también podemos trabajar en java en trabajar en c++ en fin es soporte un muy buen soporte para html5 javascript en fin es bien completo pero pueden usar el id o incluso un blog un blog de nota que el que más la acomode puede ser incluso el notepad o el notepad plus más más si estamos trabajando en linux pueden usar vi o vim también el en macintosh hay varias aplicaciones por ejemplo el sublime text en fin hay varias alternativas bueno y si queremos pagar licencia también existe zenstudio que es un un id que es bastante robusto que en realidad no tiene nada que enviar netbeams a zenstudio pero es robusto y está desarrollado por zencompany y también viene integrado para trabajar con zenframework pero hay que pagar licencia y está basado en eclipse en el id eclipse pero netbeams es gratuito es free open source y tiene más que suficiente nos vamos a descargar en la página netbeams.org y acá tenemos que seleccionar la versión que incluye PHP y acá se forma una matriz ¿no es cierto? por lo tanto acá hay dos hay dos alternativas por ejemplo acá acá podemos cargar el podemos descargar en realidad tres alternativas con PHP con JavaScript con soporte JavaScript y HTML5 podemos cargar esta versión o PHP o PHP con PHP que solamente tres soportes con PHP esta versión o todos pero ahí incluye no solamente PHP sino también Java C++ Groovy ¿ya? bien entonces descargan para 64 o 32 bits y podemos empezar a trabajar bueno durante el curso vamos a usar NetBeans para poder ver e importar los proyectos de ejemplo y también el desarrollo pero insisto pueden utilizar el que quieran ¿ya? bien entonces para resumir y finalizar este video tutorial un curso dedicado a Zen Framework 3 centrado en MBC también centrado en la estructura modular vamos a aprender a a desarrollar listener a crear nuestras clases listener que nos permite escribir algún tipo de tarea un evento que se va a gatillar o ejecutar durante algún punto de nuestra aplicación por ejemplo podría podríamos escribir un listener para hacer algo durante el bootstrap el bootstrap de Zen Framework o bien en el evento dispatcher cuando se se realiza un dispatcher de nuestro controlador o incluso un poquito antes en el evento el router cuando se resuelve cuál es nuestra ruta y esa se resuelve a través de la url ya que una url está mapeada y rutea hacia un controlador en fin o bien en el render y también podemos gatillar después del render evento y no solamente también están el listener el MSC estructura modular sino también la inyección de dependencia vamos a aprender también a trabajar con la vista con plantillas con el layout cómo extender el layout con formularios también cómo crear una clase de formularios los campos validar el formulario y después también ya al final del curso nos vamos a ir a la seguridad todo lo que es autenticación o login de usuario y finalmente ahí tenemos un módulo bien preparado y mejorado está bastante más robusto nuestra API de autorización nuestro componente ACL de Send ACL o Send Permition ACL para trabajar con roles y permisos de usuario en fin el requerimiento mínimo es 5.6 PHP 5.6 hacia arriba y idealmente también con PHP 7 ya que está 100% optimizado para trabajar con PHP 7 así que es bien recomendable utilizar PHP 7 sobre todo mejora notablemente el performance que más también vimos sobre LAMP un empaquetado que incluye PHP MySQL y Apache pero también si somos avanzados en instalar y compilar en Linux podemos instalar estos tres componentes por separado también vimos que de Bmaria es prácticamente lo mismo que MySQL un fork el curso consta en ocho módulos y en cada módulo vamos a ver algo diferente algo distinto ahora vemos toda la parte inicial introducción instalación pero después ya en el segundo módulo entramos un poco más al contexto MBC y así vamos a ir avanzando con los diferentes temas en fin todo lo que ya hemos hablado un poco bien les habló Andrés Gumbán el profesor hasta la próxima